A la una de la tarde hora de Washington, el comité que investiga lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, cuando se trataron de meter y de tomar el Capitolio, se reunirá por última vez después de 18 meses de investigaciones y no solamente discutirá los últimos hallazgos de esta investigación, sino que también va a referir a Donald Trump a el Departamento de Justicia, referirlo por cargos después de esta investigación de insurrección, de obstrucción a un proceso legal en el Congreso y también por conspirar para defraudar a Estados Unidos. Esto, sin embargo, hay que aclarar, no tiene efectos legales para el expresidente Donald Trump. Lo que sí invita el Congreso al Departamento de Justicia es a considerar la investigación que lleva haciendo ya por 18 meses. Hay que recordar también que el Departamento de Justicia ya empezó por cuenta propia su propia investigación en contra del expresidente Trump y sus vínculos con la toma del Capitolio. Y otra de las aristas sobre las investigaciones por la toma del Capitolio es lo que ocurre con el grupo extremista Proud Boys, que hoy precisamente se conformará el jurado para el juicio del presidente del movimiento, Enrique Tarrio, entre otros cuatro miembros. ¿Qué sigue en este caso? Exactamente. Los fiscales, además de nombrar un jurado, van a presentar los cargos. Los fiscales argumentan que Enrique Tarrio y los Proud Boys usaron la masa que caminó desde la Casa Blanca, de la Plaza de la Libertad, hasta el Capitolio, como un arma, un arma para interferir el proceso legal de traspaso de poder. Lo que dicen analistas es que hubieran podido acusarlos simplemente de trespassing de lo que acá en Estados Unidos se conoce como entrar a un edificio público sin necesidad, pero no, los quieren acusar de conspiración sediciosa.